Música Tim, marín, dedos, pingüés, cúcara, mácara, títeres, fue, Tú misma, ay, bueno, yo misma hago el primer cuento, mi cuento se llama, El Inanito, El Inanito sucio, ¡Muñecos! ¿Ya se bañaron para ir de paseo? ¡Sí! Pues vamos a tomar un helado, ¡Sí! ¡Viva! ¿Y Motica? ¿Dónde está Motica? ¡Oh, oh, oh! ¡Motica! ¡Mira para eso cómo te hace ensuciado! Yo no me ensucié, me ensucié un enanito. ¿Un enanito? Es un sucio, ese enano embarra todo el jardín. ¡Mira para eso! ¡Hay que agarrarlo! Si yo fuera chiquitica sería más fácil. ¡Eh! ¡Hazte chiquitica! Cierra los ojos y piensa que eres chiquitica. ¡Ya está! ¡A cogerlo! ¡Embarró todo esto! ¡Anda por aquí cerca! ¡Ustedes por allá! ¡Nosotros por acá! ¡No! 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 ¡Agárralo, botita! ¡Puja, que agarre! ¡Míralo ahí! ¡Sobre el enano, agua! ¡Y ahora, a bañarlo! ¡Puja, que agarre! 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 ¡Puja, que agarre!